Aquí en mi otra mitad y estamos hablando de las personalidades de nuestros hijos y cómo influye en sí el ambiente, el ambiente familiar, cómo ocurren los eventos, las situaciones que se presentan a diario en estos hogares. Si estás pasando por esta situación con tus hijos, llama que gustosamente te podemos ayudar y se para una cita que gustosamente te podemos ayudar. A estos radioescuchas nos pueden llamar al 787-604-4831 o al 772-9315. Y hoy vamos a hablar de... Del que no se nos puede quedar. Que no se nos puede quedar, que son los hijos únicos. Los hijos únicos. La mejor manera de poder describir, ¿verdad? Los hijos únicos. Y tenemos una foto de una joven, ¿verdad? Con su bebé, que es el hijo único. De la forma y manera en que podemos describir este hijo único es, cojan un hijo único y multiplícalo por dos. ¡Ay, Dios! O sea, que sería el primogénito. Sería el primogénito y sería el segundo. Hagan esa dinámica, ¿verdad? Lo multiplican por dos. Porque en muchos aspectos los hijos únicos tienen algunas características de los primogénitos. Porque ellos llevan algunas de estas cualidades. Y lo que ocurre es que muchas veces estas cualidades que llevan de hijos primogénitos, las llevan al extremo. Como están solitos, pues ellos son extremistas. Como también en algún momento pueden tomar alguna posición de un segundo hijo. ¿Verdad? Que es algo que realmente... Por eso es que les decimos que los multipliquen por dos. No, y son perfeccionistas. Demasiado. Demasiado. Tienen un firme derecho, sentido de firme de derecho. O sea, yo soy el primero y soy el único y tengo los derechos de todos. No es así. No podemos darle todo a nuestros hijos, todo lo que nos piden, porque realmente... ¿Cuándo tú te mueras? Cuando no estemos. Cuando no esté papá, cuando no esté mamá, que se va a hacer él o ella. No, no podemos cometer ese error. Pueden ser introvertidos. Sí. Pueden ser introvertidos y son los mega motores del mundo. Están simplemente orientados a definir las tareas. Y esto los lleva, ¿verdad? Porque como en vez de ser extro, son intro. Intro. O sea, se guardan para sí mismos muchas de las situaciones, ¿no? No tienden a ser muy sociables. No, no. Y tú sabes que odian admitir equivocarse. No hay chance. O sea, ellos no se pueden equivocar. Mira, se pueden equivocar porque realmente... No, y no aceptan las críticas tampoco. No, mucho menos. No aceptan críticas. Mucho menos. Fíjate, yo viendo, ¿verdad? Esto... Nosotros conocemos familias con hijos únicos. Tenemos una familia muy cerca de nosotros con una hija única. Y quizá ella sí tiene alguna de estas características. Pero esta última, de admitir que están equivocados, ella no lo tiene. No, no, ella no lo tiene. Y ella acepta las críticas. Sí, ella las acepta. Ella acepta las críticas. Por lo tanto, pues ella coge el rol del segundo. Sí, pero fíjate una de las cosas. Ella acepta las críticas, pero ella hace... Su pensamiento... Lo mantiene. Lo mantiene. Y eso es muy bueno por parte de ella. Tiene un buen criterio. Sí, sí, su criterio, pues ella acepta la crítica, pero su criterio es bien importante. Y sí tiene lo de perfeccionista. Ay, sí, eso sí. Dios mío, eso es así. Es súper perfeccionista. Verdaderamente que sí. Eso es así. Pero miren, mis amigos, les voy a hablar del taller que vamos a celebrar el 12 de septiembre de este año, del 2015, que va a ser en la Iglesia Encarnación de 8 a 12. Este taller está preparado exclusivamente para ti. Tú que realmente ves a esta persona, a tu pareja, que no lo entiendes y te gustaría metértele por dentro para saber qué es lo que tiene. Mira, este taller es el que realmente te conviene. El tema del taller es tu crianza, mi crianza, qué problema, qué problema. Cuando tú traes todas esas cosas de tu casa y ella trae todas esas cosas de tu casa, y entonces, ¿qué vamos a hacer con todas estas cosas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué problema, verdad? ¿Qué problema, verdad? ¿Qué problema que resolverlas? Va a ser el 12 de septiembre en la Iglesia Encarnación, en la urbanización Roosevelt, de 8 a 12. Sí, y miren, va a haber la dinámica, van a haber unas dinámicas que usted se va a gozar en cantidad, va a haber merienda, la charla, va a haber una confrontación, confrontación. Con fraternización, y va a haber muchas cosas que realmente yo sé que van a aprender, y nos gustaría que nos llamaran al 787-604-4831 o al 772-9315. Pueden ir personas solas, no necesariamente tienes que ir con tu pareja, o sea, porque va a haber dinámica para diferentes personas. Esto se ha preparado con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto, y quisiera que ustedes por lo menos nos llamaran. Es importante que nos llamen para inscribirlo, porque hay muchas personas que nos han llamado, y se le ha enviado la información. Nos gustaría que nos enviaran esa información que nosotros le enviamos, para así contar a ver qué personas van a asistir. Hay ya parejas y hay personas, pero queremos que nos llames, o nos envíen la información que te enviamos, para así poder contar, porque eso es bien importante para los de la merienda, en las dinámicas. Miren, se lo van a gozar en cantidad, porque miren, la crianza que tuvo esta persona, que está aquí al frente mío, que llevamos 41 años. ¿Qué le vamos a hablar de eso? ¿Qué le vamos a hablar de eso? Si usted se quiere decir. De esos choques que tuvimos al principio, ¿verdad? Sí. Por la crianza tínea. Y esta crianza que yo tuve, que no fue tampoco buena, no fue, ¿verdad? De castillos y de... Pero es para que ustedes vean, que realmente podemos convivir, podemos estar en sí juntos, porque aquí lo importante es en sí, que tú te pongas en el zapato de la otra persona. Pero miren, el taller va a estar interesante, es el 12 de septiembre, de 8 a 12. Después te puedes ir de shopping, ¿verdad? O irte para el cine, o hacer cualquier otra cosa. Pero lo importante es que nos llamen al 787-604-4831 o al 772-9315, ¿verdad? Sí. Y allí vamos a aprender, como decías tú ahorita, muchas veces queremos correr los 400 metros, ¿verdad? Como dicen, los 4x4, el relevo. El relevo. Y muchas veces no queremos pasar el batón. Sí. Así que vamos a aprender a pasar ese bastón a la otra persona y a romperlo, a romper esas cadenas, esos eslabones que tenemos, que estamos arrastrando de toda nuestra vida, de toda nuestra crianza. Vamos a romper con esos eslabones y no piense de que, ah, es que él o ella nunca va a cambiar. Mira, la vida se compone de crecimientos diarios. Todos los días crecemos, todos los días aprendemos algo nuevo. Por lo tanto, todos los días podemos transformar nuestra vida. Todos los días podemos mejorar. Todos los días puedo ser mejor persona. No porque ya llevemos 40, 50, 60 años de matrimonio o porque ya tú tengas ya los 60, 70 años de nacimiento. No quiere decir que no puedes hacer algo por tu vida. Claro. Puedes mejorar. Se trata de mejorar. No pensemos en el cambio. Si pensamos en el cambio, nos vamos a resistir. Cuando hablamos de cambio, enseguida nos trancamos. Ay, ¿por qué yo tengo que dejar de ser yo? ¿Por qué yo tengo que dejar? No se trata de dejar nada. Se trata de mejorar. Se trata de ser mejor. Se trata de modificar unos comportamientos, unas actitudes que posiblemente te han estado afectando toda tu vida y siempre te has preguntado el por qué. Así que las respuestas las vamos a tener ahí. Te vamos a dar las respuestas. Las herramientas. Y te vamos a dar herramientas para que tú puedas comenzar a hacer esas modificaciones que son tan necesarias en tu vida. Sí, para el entorno. O sea, y esto es para, como dice Juan, que esto no sea un relevo. O sea, de yo pasar lo que a mí me enseñaron, que mira, puede ser que sea bueno y positivo. Pues vamos a pasar lo bueno y lo positivo. Pero algo que me hizo daño a mí. Mira, por eso tienes que ir a ese taller que gustosamente ya está preparado, va a quedar buenísimo. Vamos a jugar. Vamos a tener en sí esas herramientas que usted necesita para poder seguir viviendo en esta vida que nos ha tocado vivir. Y el que sea bueno y positivo para mí no significa que sea bueno y positivo para ella. Sí. Y eso lo vamos a ver allí. Sí, sí. Como muchas cosas que yo considero positivas, pues sí son buenas, no son negativas, son buenas, pero a lo mejor para mi pareja se convierten en algo negativo. Sí. Y eso es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Y vamos a estar viendo allí. Eso es así, eso es así. Y nada, yo quiero que ustedes también nos envíen los mensajes de texto. Los mensajes de texto a nosotros nos gustan, a mí me gustan, porque pues tengo esa interacción con nuestros televidentes que realmente algunas veces necesitan una orientación. Miren, estamos aquí. O si necesitan pasar por nuestra oficina, ¿verdad? Claro, allí gustosamente los recibimos y trabajamos con ustedes. Y si también, ¿verdad?, necesitan y quieren que visitemos alguna de iglesia suya para darle algún tipo de charla. De charla también. Y compartir un ratito con ustedes, pues mira, también nos pueden llamar para eso. Exacto. Estamos a esa disposición. Claro, nos pueden enviar alguna información. Mira, Edna, yo necesito que me dejen una charla, ya sea de sexualidad, de comunicación, de los hijos. Mira, preparamos la charla que ustedes se... Miren, nosotros tenemos tantas charlas preparadas que hay algunas veces que pues yo digo, Señor, estos son dones que el Señor nos ha dado. Y también son cosas que realmente tenemos que darle gracias a Dios, porque Papá Dios ha sido tan bueno con nosotros. Bueno, pues por todo, pues somos ricos. Tenemos dos hijos maravillosos, dos hijos que amamos, grandes. Tenemos un hogar, no nos mojamos, ¿verdad? Eso es así. Así que mis amigos y mis hermanos, realmente gracias por siempre estar con nosotros aquí en Tiva TV, tu casa, una nueva alternativa, un canal que realmente te fortalece, tanto en lo espiritual, en la salud física y todo. Y nos puede, acuérdate que nos puede llamar y Juan, vamos al... Sí, al pensamiento final. Al pensamiento. Para terminar, que dice de la siguiente manera. A veces lo que una persona necesita no es una mente brillante que le hable, sino un corazón paciente que le escuche. Eso es así. Eso es así. Pues nada, muchas gracias. Muchas bendiciones, muchos besos y nos vemos la próxima semana aquí en tu casa, Tiva TV, en Mi Otra Mitad.